El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, como entidad rectora sobre las políticas de vivienda y hábitat en El Salvador, trabaja con una nueva visión, enfocada en generar las condiciones de hábitat adecuadas para el buen vivir de las familias salvadoreñas. Asumimos el reto de transformar las condiciones de la ciudad y de los asentamientos humanos, pero vamos más allá de la ejecución de proyectos, para trascender de la obra física y enfocar los esfuerzos en construir ciudad, ciudadanos y ciudadanía. Siguiendo las palabras del presidente Sánchez Serén, unámonos para crecer y es lo que se ha hecho acá. Se ha trabajado junto con las comunidades, con la alcaldía, la empresa privada y de esto que tenemos. Ya han vivido, y me comenta la señora que habita en esta casa, que cada invierno se le moja todo, se le arruinan las pocas cosas que tiene. Estamos trasladándonos a este tipo de construcción, que la verdad que tiene todas las condiciones que se han levantado un poco para evitar de que las correntías de las aguas lluvias le provoquen inundaciones. Todo lo que está buscando es realmente darles condiciones dignas de vivienda. Pero la verdad es que uno se llena de satisfacción cuando ve que los fondos bien administrados, sin corrupción, sin llevar desvíos hacia otras cosas, como he visto en el pasado a un expresidente que está siendo procesado por ahí, la vida a la gente le cambia y tiene una mejor calidad de vida y creo que eso es suficiente para que un funcionario, un servidor público, se sienta bien porque ve que su trabajo de servicio se está materializando permanentemente. Aquí era terrible usted, en el invierno, para salir de ahí de la casa, para afuera, porque como todo se hace, todo charcoso, todo chicloso, así se hace. Mire, hoy me siento feliz y contenta usted porque, gracias a Dios, ya por cuenta está, vea. Y ayuda de ustedes y de todas las comunidades, yo les agradezco. ¿Te gusta cómo está quedando su casita? Sí, me gusta cómo me va quedando. Ya donde ya esté bien hecha, ya me voy a sentir más feliz. Existen familias viviendo en más de 2.500 asentamientos urbanos precarios, equivalentes a 495.981 hogares. Por ello, en el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, desde hace 6 años, innovamos la forma de hacer gestión pública. Fortalecemos nuestras capacidades y orientamos el trabajo a mejores políticas para atender el déficit cualitativo y cuantitativo de la población. Brindamos el buen vivir a través de un mejor hábitat y vivienda, contribuyendo a la armonía comunitaria y familiar, a mejorar las condiciones en la salud, a la seguridad de una vivienda propia y a construir una base sólida para la cultura y la educación ciudadana. En la salud, porque ya no vamos a tener tantas nubes de polvo, y en la vida, pues, porque vamos a tener más plusvalía acá, en la colonia, algo que estaba botado a tiempos atrás, ¿verdad? Ya ahora, pues, gracias a Dios, esto va para mejorar. Pues que se sigan organizando, que busquen las personas idóneas para que les ayuden, porque realmente uno toca muchas puertas, pero hay veces esas puertas no se abren. Gracias a Dios, pues, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo, pues, a nosotros nos abrió puertas y aquí está un hecho, pues, que se está ejecutando ya el proyecto. Al terminarse este proyecto, pues, nosotros vamos a quedar inmensamente bendecidos. A lo largo de este año de gestión, entregamos más de 7.000 soluciones habitacionales, con una inversión mayor a los 60 millones de dólares. Más de 24.500 familias mejoraron su calidad de vida, con soluciones habitacionales por emergencias naturales y apoyo a familias con trámites de regularización y legalización a nivel nacional. Mejoramos el piso de más de 9.000 viviendas en 27 municipios a nivel nacional. Construimos y entregamos 1.776 viviendas a familias afectadas por emergencias. Legalizamos 15.684 lotes. Más de 4.000 familias con altos índices de pobreza transformaron su entorno comunitario y acceso a servicios básicos con los proyectos de mejoramientos integrales en asentamientos urbanos precarios. Definitivamente va a cambiarlo en gran manera, en el sentido que ya no vamos a tener aguas de los hogares corriendo por las calles. Las calles van a estar pavimentadas y nuestras casas van a tener un valor diferente que el que ahora tienen. También nuestra comunidad será vista como una colonia diferente también porque adquiere otra calidad con el pavimentado y con los módulos sanitarios que se le van a construir a los habitantes. Vamos por el buen camino, guiados por una visión de Estado orientada al buen vivir, asegurando progresivamente a la población el acceso y disfrute de la vivienda y del hábitat adecuado. El buen vivir comienza en casa.